Hola amigos, hoy vengo con otras nuevas noticias, así es mis amigos, hoy está lloviendo fuerte en Brasil, así que vienen cosas feas gracias a este fenómeno que está destruyendo una parte entera de este país, se han informado así es amigos que son de las peores lluvias que ha tenido Brasil en estos últimos años. Ya que fueron de las lluvias que inundaron y lastimado varias personas, sin más que decir mis amigos, se cuidan y nos vemos en otras noticias es noticias iónicas.